Luego de conocerse la presencia de una bacteria en el servicio de hemodiálisis de una clínica de Cali y en seguimiento a esa situación, el Hospital Universitario del Valle realiza los procedimientos con pacientes que requieren de cambio de catéter. El hospital abrió un espacio importante de apoyo y colaboración para que esos pacientes que tienen alguna complicación se les fueran retirados los catéteres y colocarle un catéter nuevo para evitar obviamente la infección que se estaba manifestando. Cabe recordar que en su momento como medida preventiva, la Secretaría de Salud ordenó el cambio de catéteres en algunos pacientes. En esos momentos estamos interviniendo 70 pacientes que creo que en la próxima semana hemos cumplido con el programa de retirar los catéteres y colocarle los catéteres nuevos para que esos pacientes sean obviamente con la mejor condición de su salud y disminuir el riesgo de infección por esta bacteria que los está afectando. Se trata de un procedimiento que busca prevenir complicaciones en los pacientes. Inicialmente es retirar el catéter y el tratamiento obviamente ambulatorio que hace la clínica con ellos el tema de antibióticos para que obviamente la bacteria que no es una bacteria multiresistente se pueda digamos delimitar y el paciente entre en una condición normal de su complejidad que tiene que es el tema de la diálisis y no tiene ningún tipo de complicación hacia el futuro. La investigación para determinar los alcances de la bacteria se mantendrán por parte de las autoridades de salud y se espera en tres meses los resultados. ¡Gracias!